Con ellos vamos a tratar un tema netamente concerniente a la seguridad del usuario. ¿Y qué razonemos? Que lleguemos a un acuerdo no por los consejeros regionales o por ellos, sino por los usuarios. Es por la razón de ellos, por la que ellos tienen empresas. Entonces hay que dedicarnos a ellos y hay que darles la bioseguridad que verdaderamente necesitan. Porque acá no se trata nada en contra de Orda. Acá no se trata nada, y quiero dejarlo claro, en contra de los gerentes. Porque cuantos gerentes más hayan en la región de la libertad y en el Perú, van a fomentar trabajo, van a fomentar mano de obra. Pero en lo que sí vamos a hacer bastante claros, concisos y muy justos en pedir, en que los choferes sean responsables. En que las programaciones de salida y de llegada de ellos sean bajo ciertos descansos. No permitamos el exceso, o sea, seamos responsables. No solamente decirle al ciudadano, ser responsable al saber que hay mucha gente en el carro que no debe subir y sube, sino también del chofer. Gracias. 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 Gracias.